Amigos, aquí estamos de vuelta. Mi nombre es Robros Pedales. Bueno, vamos a hablar de cómo estamos haciendo la progresión en peso muerto. Este es el calentamiento con la empty barrel. Normalmente hay gente que no le gusta calentar con la barra sola. A mí sí, porque bueno, amigos, es una zona bastante delicada. Es la parte baja de la espalda. Si usted se lesiona allí, se complica todo porque no puede entrenar bien después. Ahora, ¿por qué se suelta la barra? Me pregunta mucho eso. Allí, bueno, sigo tratando de subir poco a poco. Lo hago porque tengo a Daniel también. Yo, si no tuviese a Daniel, agarraría la barra sola y después iría a lo que es el disco de 45 libros. Pero bueno, tengo que tomar en cuenta que estoy entrenando con él y por eso es que lo estoy haciendo allí. Ahora, me preguntan mucho por qué suelto la barra. Bueno, la barra la suelto por la simple razón de que yo quiero trabajar es la espalda baja y no tanto los glúteos y los isquiotibiales. Evidentemente, amigos, se está trabajando los glúteos y los glúteos es isquiotibiales. Esas palabras raras, isquiotibiales. ¿Qué, bueno, uno le dice bicefemoral? Lo que pasa es que, bueno, esto de hablar con palabras técnicas a veces hay que hacerlo. Y les digo lo siguiente, aunque dicen que bicefemoral está mal dicho porque todo el mundo conoce eso como bicefemoral. Está bien dicho, no, que quemar grasa está mal dicho, pero todo el mundo conoce eso como quemar grasa, que tengamos que usar las palabras adecuadas. No sé, cada quien habla como quiere. Imagínense, vamos a estar nosotros dando aquí también clases de, o la gente quiere que uno de clases de idioma, de castellano, español. En estos días alguien dijo que yo debo mejorar mi vocabulario. Imagínense, ni que yo trabajara para la televisión y tuviese un contrato millonario para estar haciendo todas esas cosas. Les digo lo siguiente, amigos. A pesar de que se trabaje igualmente los isquiotibiales, los glúteos, cuando uno está haciendo peso muerto, pero si uno, les voy a decir una cosa, hay dos errores que se cometen aquí. Si usted quiere levantar bastante peso para fortalecer mucho más su cuerpo, tiene que hacer lo siguiente. Si usted suelta la barra, como lo hago yo, se concentra más en el trabajo que es ese. Tratar de fortalecer la espalda baja y no tanto los glúteos y los isquiotibiales. Hay gente que suelta la barra de arriba, ¿sabieron amigos? Sí, suben, ya les explico cómo, que suben allí y abren las manos de una vez y eso pum, cae en el piso como una bomba. Como una bomba. ¿Por qué? Porque quieren trabajar isquiotibiales y glúteos. Quieren es mejorar el despegue. Amigo, lo más difícil que hay en un peso muerto es el arranque. Eso es lo más difícil. Por eso es que se hace algo que, por cierto, yo creo que la próxima semana quiero hacerlo con Daniel. El déficit deadlift. Significa que uno pone un disco ahí donde nosotros estamos parados y hace, el disco hace que haya más altura en lo que es entre el piso y sus pies. Más altura, más complicado va a ser el arranque. A eso me refiero. Pero entonces, yo quiero explicarles algo aquí bien importante. Yo he visto gente que tiene la mala maña de rebotar la barra con el piso para agarrar impulso con ese rebote y poder volver a subir la barra. Eso está mal hecho, amigos. Se pueden terminar lesionando. Hay otras personas que no están mal, que mantienen agarrada la barra y no quieren tocar el piso, sino tienen ya calculada la distancia. Ayer un chico me etiquetó en lo que se llama Instagram y me dijo, me dijo, me mencionó y me dijo, oye, Robert, está bien hecho. Es una técnica increíble. Chico levantando casi ciento ochenta, ciento setenta kilos. Delgado el chico. Pero hacía eso perfecto. Pero él cuando llegaba hacia abajo, no quería tocar el piso, no quería que la barra tocar el piso volvía a subir. Lo hacía de una manera tan meticulosa que parecía un robot. Un maniquí, pero yo le dije hay un problema allí. Cuando lo hace de esa manera, la limitante para poder levantar más peso va a llegar allí en cualquier momento. Y también él está trabajando de manera excesiva los isquiotibiales y los glúteos allí. Todo va a depender de lo que ustedes anden buscando. Ahora, ¿qué es más fácil o menos difícil? El problema es, amigos, que yo no estoy usando straps y si yo agarro esa barra y no la suelto, se van a comenzar a abrir las manos. Voy a trabajar en exceso también los antebrazos, que no me viene mal, ¿no? Pero yo quiero concentrarme en levantar el peso. Eso me refiero. Y eso es lo que se busca allí. Espero que hayan entendido la razón. Ahora, fíjense que Daniel aquí, miren, está teniendo la técnica deseada por mí. Es bajar las caderas como debe ser y al subir, él allí debería, y les explico lo siguiente, ir en coordinación todo al mismo tiempo, miren, subiendo. Hay gente que tiene un pequeño problema y es el siguiente. Cuando va a agarrar la barra, levantan las caderas y después quieren levantar todo el peso con la espalda baja. Hay un riesgo bastante notable allí en lo que puede ser una lesión en la espalda baja. Ahora, ¿por qué Daniel no usa straps? ¿Por qué Daniel no usa cinturón? Ni yo tampoco. Yo expliqué hace rato en mi cuenta de Instagram que eso fue un pequeño error que yo cometí. No quiere decir que yo tenga la verdad absoluta, pero cuando uno usa straps, uno pierde lo que es la fuerza del agarre y pierde desarrollo en lo que es el antebrazo. Bueno, ustedes me dicen, si yo quiero entonces desarrollar mi antebrazo y mejorar el agarre porque no me mantengo todo el tiempo agarrando la barra. Yo hago eso, lo estoy haciendo con el reto ese de antebrazo, quedarme guindado en una barra donde se hace dominadas, amigos. Y después estoy trabajando independientemente de ahí lo que es el curl de muñecas, agarra supino y prono. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Yo le fui, después que pasé a los 45 libras, le fui aumentando el peso a Daniel en cada serie. Un disco pequeño que hay allí, de lado y lado, después le puse uno de 10 libras y después le dije, bueno, vamos a hacer con 25 libras. Entonces, eso fue lo que hicimos después de esta serie que viene aquí. Yo quise allí también más o menos meterle un poquito más de peso y agarré, le metí 165 e hice creo que 6 repeticiones. Porque, amigos, nos quitamos los zapatos para tener mejor soporte. Ahí le estoy explicando a Daniel lo que hay que hacer, amigos. Primero, esa barra tiene que estar todo el tiempo rozando las piernas al subir y al bajar para no poner tanta tensión en la espalda baja. Entonces, yo le dije a Daniel que uno debe poner los pies allí con los zapatos para tener un mejor soporte, una mejor puesta de acción en el cuerpo. Y eso es lo que yo estoy haciendo allí. Ustedes pueden observar que es una buena técnica la que yo poseo en el peso muerto. A mí no me gusta hacer mucho peso muerto, ya lo expliqué, porque es un problema con el peso, quitarlo y ponerlo. Pero ahora como estoy entrenando con Daniel, lo voy a hacer. Pero es que esa técnica de peso muerto, yo la aprendí cuando yo hacía powerlifting. Yo también tenía buena técnica en la sentadilla porque tenía elasticidad. Pero la elasticidad se pierde cuando usted va avanzando en edad y cuando también no se hacen las cosas como debe ser. Pero yo voy a trabajar con todo eso de la elasticidad en los tobillos para empezar a hacer sentadillas descalzo. Observen Daniel allí, miren esto. Ahí tiene 155 libras. Él sintió que no iba a poder, observen. ¿Ves? Pero yo le dije, sí, usted va a poder, Daniel. Hazlo. Y ahí fue, miren, lo hizo. Él podía hacer más de dos, pero dije, déjalo ahí, Daniel. Vamos a hacerlo. Bueno, se despide. Aquí Robros Padre, como siempre, con la señal de costumbre, paz y amor. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!